¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí? ¿El licenciado Martínez? ¿No? ¿No se acuerda? ¿Eh? ¿Postítulo? ¿Pastora educativa? ¿Educación, imágenes y media? ¿A qué le dejó la tarjetita? En el Evangelio de hoy, Jesús nos enseña cómo orar. Mirá que tiene títulos Dios, eh, para sacar chapa y relucir. Sin embargo, quiere que lo llamemos Padre. Y lo maravilloso de todo esto, que la oración nos enseña algo. Al reconocer que el título más lindo de Dios es el de ser Padre, también nosotros podemos redescubrir que nuestro título, por encima de cualquier otro, es el de ser hijos. Más allá de todos los logros que tengas, de todos los títulos que hayas alcanzado, nunca te olvides que sos hijo de Dios. Y reconocer que los otros también son hijos, por ende, son tus hermanos. Esta oración filial que Jesús nos propone es mucho más que una manera de rezar. Es todo un estilo de vida. Vivir como hijo significa saber que hay un Padre que está con vos, que te conoce, que te ama, que cuida de vos. Por más títulos que tengas, no vivas como huérfano. Que tengas un lindo día, hijo de Dios, eh. Vamos que se puede.